¡Suscríbete al canal! Y os voy a preguntar si queréis que haga Vlogmas Para los que no sabéis lo que es Vlogmas Son Vlogs diarios de Navidad Vlog Christmas Básicamente consiste en hacer Vlogs diarios Pero diarios, diarios Desde el 1 de diciembre Hasta el 25 o 24 No depende de la persona Hasta el 25 o hasta el 24 Me haría mucha ilusión hacerlo, es como un Un proyecto, además como haré cosas guays En diciembre porque estaré por Barcelona y tal Pues me apetece hacer Vlogmas Y nada, que si os gusta la idea de dejarlo en comentarios Vlogmas sí, Vlogmas no Y obviamente pues si algún día no puedo grabar Pues no grabaré, pero intentaré hacerlo cada día Y hoy os venís conmigo también Mi nevera está Un poco, digamos, vacía Tenemos garbanzos Tenemos magdalenis Creo que esto va a ser mi desayuno Llevo editando todo el día Ya son las 4 de la tarde Llevo editando desde que me he levantado hasta ahora Y ahora voy a ir a la escuela del mal Luego he quedado con Adriana para verla un rato Bueno, ya estoy en casa Después de estar en casa de Adri Ir al super y más cosas que no he grabado Porque se me olvidado Estoy preparando una bañera Porque hace mucho frío Y quiero relajar más Y acabo de grabar el vídeo del consultorio de Alex y Aleix Espero que os esté gustando ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado el vídeo? Sí, a mí me divierte Me he divertido mucho ¿Sí? Sí ¿Crees que hemos ayudado a alguien? Espero Yo creo que no Pero bueno, no pasa nada Es divertido, ¿no? Sí, muy divertido Estamos esperando el bus para ir Al tren para ir Al aeropuerto para ir a Amsterdam ¡Nos vemos a Amsterdam! El bus llega tarde Vamos a perder el tren Y vamos a llegar tarde A las cinco y media Cierra las puertas de embarque Y son las cuatro Y es una hora de... O sea, bueno, hace que... Vamos súper apurados En serio, no sé si cogeremos O lo que hacemos Es que vamos súper apurados No, bueno, ahora pasa Ya estamos en el aeropuerto Hoy hemos pasado el control Hemos pasado el control Y ya estamos ready Para ir a Amsterdam Ha llegado un momento que Empiezo ya a hablar un poco de alemán Y todos me hablan en inglés Y yo intento hablar en alemán Y me contestan en inglés Y al principio era al revés Al principio yo hablaba en inglés Y me hablan en alemán Y es como... ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas conmigo? ¿Qué tengo que hacer Para encajar en este país? Pues eso, que vamos a llegar Y Joan, su mejor amigo Al cual vamos a ver Ya no está allí No Porque él vive en Dublín Pero se mudó a Dublín Cuando yo ya había comprado Los vuelos para ir a Amsterdam Porque antes vivía en Amsterdam Entonces tiene que venir De Dublín especialmente Para Amsterdam Donde vivía él antes Para ver a este señor Que vive en Berlín O sea, súper random Viene mañana Entonces hoy quedaremos Con sus amigos Que ya conocimos Cuando fuimos a Amsterdam Que por cierto Tenéis vlog de Amsterdam De hace... De marzo o así Que es muy guay Porque fuimos a un festival Está lloviendo Estamos esperando Subir al avión Hace muy buen tiempo Me encanta Ya estamos aquí de avión Y tenemos ventana Bueno, tengo ventana Sí Yo tengo paro Y ahora jugaremos un rato Al remigio Porque es lo que hacemos Siempre cuando estamos En los aviones Para hablar al remigio Que es algo Está lloviendo Por aquí fuera Nos hemos pasado Muchísimo Este avión es súper nuevo Los asientos Son súper finitos Mirad No sé si lo veis Son súper finitos Sí, sí, sí Y aparte Está todo súper nuevo La luz esta Es una pasada Con esta Maravillosa luz Que... Joder Qué alto luz Normalmente Con lo bajita que soy Ya me tocan las rodillas Con el sitio de adelante Y tengo todo esto de espacio Ya lees También Esta es la pinta que tiene La comida en los catálogos Del avión Tiene súper buena pinta Y luego cuando te llega Está envuelto en plástico Y es súper cutre Pero no me digáis Que esto no tiene Una pinta increíble Ya estamos en Amsterdam Hemos llegado Estamos en el aeropuerto Y ahora vamos a coger el tren Para ir a casa de Joan y Clara Y allí pues ya Luego iremos a cenar Y toda la pesca ¿Sabéis qué es lo mejor De estar en Holanda? Que mi máxima debilidad Los gofres holandeses Son de aquí Y está lleno de esos Así que Aunque sean solo dos días Voy a engordarme Comiendo gofres holandeses Sí Este aeropuerto Comparado con el de Berlín Es súper guay Estamos comprando los billetes Está todo en inglés Por cierto O sea directamente en inglés No hemos tenido que escoger El idioma Eso sí Carísimo 9 euros para los dos Lo que mola mucho de Amsterdam Es que en todas partes Se paga con crédito O sea con tarjeta de crédito Y en Berlín no se puede pagar nada Con tarjeta de crédito Y es como que aquí nos sentimos súper bien Porque en Berlín en muchos restaurantes En muchísimos En la mayoría No se puede pagar con tarjeta de crédito O sea si vais a Berlín Ir con efectivo Estos son los billetes Se tienen que picar aquí Ahora ya está El holandeses parece un poco al alemán Pero suena más Así como Con la J está muy marcada Así es el tren En Amsterdam Se ve súper limpio Mucho más que el de Berlín O sea está súper limpio Hay gente en las estaciones Como ayudándote a llegar a tu destinación Muy bien Amsterdam 1 Amsterdam Berlín 0 Mirad esto es Un parking enorme de bicis Está todo lleno de bicis O sea es una plaza entera De bicis Buen día Desde Amsterdam Que ya estamos en Amsterdam Joan acaba de llegar esta mañana Alex está por aquí Y vamos a comprar el desayuno ¿Qué desayuno? ¿A Aldi? Aldi Yo creo que no tendrán desayuno en Aldi Pero bueno Hombre sí Claro que sí Pero es cereales Pero no No Tendrán croissanes Que por cierto Un dato importante Aldi al revés es Eat la Drop the mic Ya estamos aquí Estamos comprando desayuno Y de momento ya hemos comprado Esto Son unos panecillos con No sé con qué Pero con café o algo así Nutella Y como no Gofres holandeses Amigo Guapos Esto es lo que hemos comprado Y Joan va a probar en directo esto Que no sé si son pasas o chocolate Creo que son pasas Aquí el chocolate no abunda No abunda Pero tiene buena pinta Tiene buena pinta Pero es que Es de café creo ¿Sabes lo que te dan En el ejército Cuando estás haciendo entrenamiento militar? Pues algo parece A ver lo quiero probar De Guatemala en Guatepeor Que asco Dime este gajo sin duda Estamos en un mercadillo que se llama Tencate Market Pues eso Tencate Y mola mucho Y hace un sol mirad Madre mía es increíble esto O sea en Berlín imposible este sol Queso Madre mía cuánto queso A nosotros nos gustaría En algún futuro Vivir un tiempo a Amsterdam Yo estoy enamorada de Amsterdam O sea cuando vine Vinimos en marzo No Finales de mayo Vinimos por primera vez Y me enamoré Retraso en Amsterdam Exacto Estamos en un sitio Que da un poco de mal rollo Pero mola a la vez Es como un No sé Está un poco abandonado Pero bueno Es que Amsterdam Todo es bonito Aunque esté abandonado Es bonito Y nada Es un mercadillo Pues que hay de toro Un poco ¿No? Mercadillo 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 mix Y como ya sabéis Que a mí me gustan poco Los mercadillos Pues aquí estoy Mis gofres De preferidos del mundo Holandeses Pero calentitos Mirad el caramelo allí Buah Esto es mi paraíso Chicos ¿Qué has comprado Alex? Creo que me han manchado Bocados Comprado Queso fumado Porque aquí Todo el mundo va fumado Está granizado Chicos Aunque no se vea Estamos en el mercadillo Y hemos tenido que ponernos aquí Es que no se ve Pero se están cayendo Piedrecitas Estamos en un sitio De guiozas y dumplings A ver ¿Qué te has pedido? Enséñalo No tengo muy claro Como se llama Pero Por aquí Segundo piso Y tercer piso ¿Tú qué te has pedido Joan? A ver Es que no me acuerdo Ni de los nombres ¿Es un té o una sopa? Es un té Esto es un té Ah vale A ver No es esto El té El té dicen que te lo regalan Pero es mentira Va incluido en el precio Hemos conseguido conquistar la mesa Y Joan ha pedido esta cosa Que tiene muy buena pinta Es como arroz con tofu Y aguacate Y mango Y mango Wow Esto es lo que nos hemos pedido Dumplings Y hay Alex guiozas Ella se ha pedido Esto No sabemos qué es Lleva huevo Es lo único que sé Y esto Muquillazos ¿No? Sí La verdad es que ha pedido esto Que es como sopa de Guantunsu ¿Está rico? Pues ni más Pero que sí Las algas seguro Sí Esto lo he probado yo antes Y está muy rico Qué monado Tiene el pico blanco Pues hemos ido a comer Al sitio ese Que estaba muy rico Por cierto Después hemos ido a hacer un café Y ahora estamos yendo Para el centro Ha estado lloviendo Y hace un frío ahora Yo diciendo que hacía más buen tiempo Que en Berlín Pero ahora hace igual de frío Que en Berlín Yo creo que 5 o 4 grados Más o menos Y luego vamos a cenar Al restaurante Donde trabaja Silvia Después iremos de fiesta De fiesta De fiesta por Amsterdam Sí, luego iremos de fiesta A un sitio que ya Que tenemos las entradas Porque en Amsterdam Se ve que tienes que comprar entradas Para ir a cualquier discoteca Como por avanzado ¿Sabes? En Berlín, ¿no? En Berlín Es hacer cola y ya está ¿Sabes? Así es el tranvía de Amsterdam Y entre el tranvía Y el carril bici Es tan fácil que le atropellen Joan se está comprando unas botas Y estamos aquí Todo el comité Todo el comité de botas Opinando Lo tenemos, chicos Bueno, enhorabuena, comité Estamos en un restaurante mexicano Donde trabaja Silvia Su novia Su novia Aquí se ve Con huevada molesta Súper grifo Y un poco de mayo y nachos El sitio se llama Los pilones Que tienen aquí en Amsterdam Muy recomendable Por si venís aquí Bueno, bueno La cosa ya Pero no es fuerte Aquí con la garita De limón Vamos a probar esto Con pajita no Porque tienes que tomar la sal Esto es un queso de Puebla Y esto es de lo que... Con queso y verduras No, no, ¿qué? Es vegetariano Es vegetariano Esto es algo rico Es algo muy rico Se está granitando Con lo que no es Estamos aquí Un buen gramito Esto es el tiempo de Amsterdam Esta yegua No es mi vieja yegua gris No es mi vieja yegua gris No es mi vieja yegua gris Dios, que random No, 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 no No es mi vieja No es mi vieja No es mi vieja No es mi vieja Así que ya veremos qué hacemos hoy para aprovechar el día. Estamos en la plaza, ¿cómo se llama esta plaza? Y aquí es muy guay porque aquí hay un coffee shop, el Bulldog, ¿no? Exacto. Bueno, pero el Bulldog está en otro sitio también, ¿no? Hay varios. Nota mental, uno, hay varios. Dos, es el coffee shop más conocido de Ámsterdam, correcto. Pero es muy mainstream, todo el mundo va ahí. No es el mejor ni de coña. Mira, esto lo digo porque me lo han dicho, ¿eh? No es que yo tenga más conocimiento de ellos. Bueno, pues eso, que ahora estamos yendo a casa de Víctor. A hacer el café. A hacer un café de despedida porque Joan se va y nosotros nos vamos dentro de poco también. Así que nada, bueno, mirad qué bonito es todo, ¿eh? Por cierto, muy, muy, muy bonito Ámsterdam, estoy in love. Gracias. Estamos en el bus ya que va al aeropuerto para volver a Berlín. Hoy no hemos dicho nada prácticamente porque estábamos súper muertos. Hemos estado jugando a la Play con nuestros amigos al Monopoly. Muy guay. Muy guay, muy guay. Y nada, todo el día haciendo el vago, la verdad. A recuperar un poco porque no hemos dormido nada. No, no, ayer llevamos a casa a las 6 o así. A las 7, ¿no? A las 7, bueno, no sé, muy tarde. Y teníamos que recuperar. Y eso es que nos vamos a ir para el avión, para Berlín. Yo estoy un poco depre porque no me apetece nada volver, quiero quedarme aquí. Pero bueno, nos hemos pasado súper bien. ¿Te ha gustado tu regalo de cumple? Sí. Los amigos que tenemos aquí son súper, súper, súper simpáticos. Y siempre que venimos nos lo pasamos genial. Y eso que ha sido muy guay. Espero que os haya gustado el vlog de estos días. Que nos vemos súper pronto en mi canal. Buenanita. ¡Suscríbete!